Para el Instituto de Defensa del Consumidor, la canasta básica actualmente tiene un costo de al menos 16.200 córdobas, tomando en cuenta que esta semana tuvo una baja de 25 córdobas con 37 centavos, según sondeo que realizan en los diferentes mercados. Ahorita la canasta básica cuesta 16.222.5. ¿Cuánto es el costo de la canasta básica que dice INIDE? Es de 19.200. Hay una diferencia de 2.977. O sea, INIDE la tiene más cara, porque probablemente ellos hacen sus sondeos en supermercados. Nosotros lo hacemos, el punto de referencia es el mercado oriental. Verá, quien va al mercado oriental se va a ahorrar 2.977 córdobas. Quien vaya a comprar a los supermercados va a gastar 2.977 córdobas más. Pumares expresó que en la actualidad hay 7 productos que, aunque algunos disminuyan su costo, siguen estando caros. El arroz se mantiene en 18 córdobas. El frijol de 36 pasó a 35 córdobas, pero todavía está carísimo el frijol 35 córdobas la libra. El azúcar 13.50 se mantiene. El aceite a granel 48. El aceite ha venido bajando grandemente. El aceite llegó a costar 95 córdobas el litro. Hoy lo tenemos a 48. Un precio accesible. El huevo pasó de 160 a 155. En el caso del queso, aumentó de precio para esta semana. De 60 pasó a 65. Aumentó 5 córdobas. Ya te decía, estamos en el golpe de leche. Y la verdad que está aumentando el queso. Tenemos el pollo. Pasó de 50 a 48. Bastante caro. La posta de res se mantiene en 120. La posta de cerdo aumentó de 80 a 85 córdobas. Aumentó 5 córdobas. La cebolla pasó de 18 a 20 córdobas. Aumentó 2 córdobas. Y las papas pasaron de 18 a 20 córdobas. También aumentó 2 córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.